Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Continuamos y avanzamos con la lección número 12 para el 23 de diciembre de 2023, Esther y Mardoqueo. La lectura para hoy miércoles 20 de diciembre, El Testimonio Fiel de Mardoqueo. Lee Esther 4 del 1 al 14. ¿Por qué en ese momento se consideró apropiado que Esther se identificara como judía? Como les indicamos el día de ayer, ahora corresponde leer el capítulo 4 del libro de Esther. Les invitamos a que tomen su biblia y puedan leerlo. Cuando Mardoqueo se puso en contacto con Esther para pedirle ayuda, ella llevaba varios años casada con Azuero, pero en Persia había un rey. Nadie podía acercarse al trono del rey sin invitación expresa del monarca. Cualquiera que no respetara esta regla arriesgaba su vida. Esther, aunque sabía el riesgo que corría, de todos modos entró en la sala del trono sin ser invitada. La fe de Mardoqueo intentó despertar la fe de Esther. El corazón del libro de Esther se encuentra en las palabras de Mardoqueo a Esther. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther. No pienses que por estar en casa del rey serás la única que en liberarte entre todos los judíos. Porque si del todo callas, ahora respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre permanece. Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al rey. La fe de Esther fue puesta a prueba. Cuando Mardoqueo apeló a su amor por su pueblo, nadie sabía que era judía. Salvo Mardoqueo y una vez que tomó la decisión de involucrarse, no dudó en arriesgar su vida. Su fe en Dios era fuerte. Y sabía que sin la ayuda de Dios no podía tener éxito. Su respuesta a Mardoqueo reveló su fe. Ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Y no coman ni beban durante tres días, ni noche, ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Mardoqueo envió esta información a toda la comunidad judía de Susa. Mientras ellos ayunaban y oraban, Esther se preparó para el peligroso momento. Al tercer día, Esther se puso su vestido real y se presentó en el patio exterior del palacio del rey, frente al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono real, en el aposento regio, frente a la puerta del aposento. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del centro. Para los judíos, en una situación como la que se describe arriba, indudablemente la oración acompañaría al ayuno. Es decir, aunque actuaron en beneficio personal, la oración fue fundamental en la respuesta. ¿Qué lección obvia podemos extraer de esto? Bendiciones, te saluda tu hermano y amigo Víctor Manuel y te pedimos que te unas a nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensaje de esperanza.